Autoriza Piero Massa, le pega de la cruz, el centro, cabezazo Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, sí, 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 de la celeste del alma Matías Olivera gana por la azotea, empata Uruguay en el arranque del complemento Olivera, señores, el del Napoli, Uruguay 1, Colombia 1 Y eso es entrar con el pie derecho en el partido para Matías Olivera Cambio del técnico y en la primera que toca Olivera, gol, un jugador que influye mucho siempre en el área rival Nico de la Cruz que la pone, la pelota que la termina peinando un jugador de Colombia, exige Ronald Araujo Y en el segundo palo, libre de marca, aparece Matías Olivera para encontrar el empate Solito al lado del palo, notable, para poner rápido el 1 a 1 y ahora sí empezar de vuelta Primer gol de Matías Olivera con la camiseta de Uruguay Adentro el balón de Cáceres Hay falta de Wilmar Barrios contra de Arrascaeta Le va quedando poco al partido Darwin Núñez En el envío largo para Araujo, va habilitado Araujo Penal, penal, sí señor, penal Penal de Vargas Penal de Vargas Y tarjeta para el arquero que se va a ir Porque tenía amarilla del primer tiempo Penal para Uruguay y va a ser roja para Camilo Vargas Que es lo que le protesta Matías Vecino, que es lo que están hablando los jugadores Una pelota profunda, la diagonal en este caso que termina colocando el futbolista Maximiliano Araujo Y la chance, bueno, que va a tener Uruguay Faltando todavía 4 minutos Más el tiempo adicional de poder concretar el empate Por lo que fue el segundo tiempo Bueno, una oportunidad muy valiosa Que hay que capitalizar y aprovechar Se levantó todo el banco de suplentes de Uruguay Para reclamar esa jugada Está en el piso el arquero Cuando se levante va a ser expulsado Ahí la tiene Fede Tanopsa ahí Y ahora duda, eh Si no está en posición adelantada Araujo Los dos van por la pelota Termina, obviamente, que chocando El brazo El brazo va sobre el cuerpo Y Araujo le está bien sacando la tarjeta roja En este momento, ¿no? Le pega con el brazo Tengo una duda Solamente con la posición De Araujo La jugada hay que chequearla toda Paracas ya está expulsado Por la decisión en campo A ver Está habilitado Está notablemente habilitado Está habilitado Qué buena pelota que metía Creo que es Ronald Araujo, ¿no? El que termina pasando el largo Y ahí le gana la espalda Es muy bueno el movimiento de Araujo En la diagonal Yo no sé por qué están Observando tanto Pero da toda la intención De ver Claramente habilitado, ¿no? Sí, está habilitado Lo está habilitado Lo está habilitando El saquero que está pareado Por eso El saquero que está pareado con él Claro, no entiendo No hay mucha vuelta Están trazando la línea Claro, y por eso Demoran en la decisión Pero una jugada clara, ¿no? Simplemente me quedó la Sí Es Ronald, ¿no? El que mete esa pelota larga No sé si podemos chequearlo Me parece un pase fabuloso De Araujo Finalmente no va a ingresar Gerson Mosquera Quien va a ingresar Es el golero suplente Álvaro Montero Bien, Álvaro Montero Se va a parar Bajó la línea De la cruz Tiene la pelota en la mano No sé si le va a pegar Nicolás Si es Valverde Álvaro Montero Es el arquero Darwin Darwin hizo el pase Darwin hizo el pase Me pareció muy bueno Para el elogio de Darwin Nunes Una pelota muy buena Que termina colocando Bueno Se dilata La ejecución del penal Obviamente porque Néstor Lorenzo Debe realizar la variante De colocar A Álvaro Montero Sacar un jugador de campo Que ya salió ahí por el fondo Lo estás viendo Sol Le está pasando por al lado Tuyo Si, John Arias Es quien se retina Bien, perfecto Sacó a John Arias Pone Álvaro Montero Que es enorme Muy grande Vamos a ver Quien toma la responsabilidad Del penal Nico de la Cruz Tenía la pelota en la mano Y no la suelta Y no la suelta Y no la suelta Y no la suelta El partido está parado Hace tres minutos Prácticamente en el cierre Habla de la Cruz Con Piero Massa Le entregó la pelota de la Cruz A Darwin Núñez Y va a ser el número 9 Hizo otro cambio Colombia al final Tomó la decisión Lorenzo de que ingrese De Gerson Mosquera En lugar de Santiago Arias Le va a dar las indicaciones Reglamentarias Piero Massa Al arquero Álvaro Montero Silbatina del estadio Para Darwin Núñez Muy frontal A la pelota el 9 Va a rematar Darwin Núñez Va a dar la orden Piero Massa Suena el siluato Del silenio Señores Atención con esto Momento de expectativa Acá y allá Está autorizado Darwin Ahí llega Darwin Llega Darwin Llega Darwin ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa De la más linda del mundo Sí, sí, sí De la celeste del alma En el cierre A los 46 A los 91 La pudrió en el ángulo Darwin Núñez Tomó la responsabilidad Y no falla Uruguay 2 Colombia 2 En el cierre Y hay golazos de penal Y este es uno Aparte de un penal Que pesaba un montón Porque estamos en el epílogo Del partido La agarra el 9 Quien tiene que asumir Este desafío El jugador que hoy Está con más vigencia En Europa De los delanteros La patea notablemente De Darwin Núñez Un gol que le va a venir Muy bien Metió el pase Ahora hace el gol Bueno, quedan algunos minutos Para ir a buscar la victoria Cuarto gol de Darwin Núñez Con la camiseta de Uruguay Y el segundo Frente a Colombia Aquí en Barranquilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!